En este video decidimos cruzar la ciudad de Saltillo con solamente un peso Esta es la nueva sección en los videos del canal de Lero Lero Espero que te guste este tipo de videos Bueno compas ya fuimos y ya salimos del área de lo que es Ciudad de Bellavista Estamos todavía en Bellavista pero ya vamos rumbo al centro Aquí esta colonia es un poco muy reconocida aquí en Saltillo, Coahuila Pero pues Simón este estamos recorriendo todo Como pueden ver ya la llevamos de gana Te invito a que te suscribas si te gustan este tipo de videos A que te suscribas, a que me des like Y a que compartas con tus camaradas Porque la neta se vienen mas vidas así perras Recorriendo lo que es varias ciudades de la república mexicana Miren ya vamos de bajadita Esta bajadita si esta un poco empinadita Porque si esta un poco alto de este lado Pero miren allá se ve lo que es la catedral del centro de Saltillo Pero vamos recorriendo todo este pedo Vamos recorriendo todo este pedo y pues Miren de hecho allí me acabo de topar esa casa abandonada Por cierto aquí en el canal donde no hacemos exploraciones Le digo de tarde o de noche no se si podamos A esta casita Que tal como lo ven Dame un like si ya se nos hablamos de noche esa Y aquí pues me paré compas Aquí en una placita a tomar un poquito de agua Porque la neta Esta cabrón la caminata Pero pues ya vamos a Llegar a lo que es el área del centro Ya nos falta un poquito más Ya estamos Cruzando esa calle Ya vamos a estar en lo que es prácticamente Ya zona centro Porque aquí ya termina La zona bellavista Pero El calor esta A madres y pues Tuve que parar una toma de agua Así que pues A darle La zona Món banda Hemos llegado aquí A lo que es la famosa catedral de Saltillo Ya vieron ustedes un poco el recorrido que fuimos haciendo Desde allá de la bellavista hasta acá Son alrededor como de unos 20-15 minutos caminando Y pues Pero si está un poco pesado Más que nada por el sol Pero Ahí está La famosa catedral de Saltillo Y pues Y pues Si món banda Decidí Sentarme un ratito aquí A tomarme tantita agua Porque La neta Miren como Chequen como Los labios Todos resecos Pero Ahí la llevamos ya Ya nomás queda Recorrer Otro pedazo Otra área Porque Aquí pues ya es el centro Pero tenemos que recorrer Todo Saltillo La verdad Ya traigo mis Mis pies un poco Un poco cansados Ya Hace mucho tiempo que no caminaba Pero Pues bueno Hay que seguir dándole Porque Lo que quiero Es de que no Se nos haga tarde Miren Rosa Ando aquí en el centro Y me pare aquí Para mostrarles Esta casa De la famosa Casa Fúrcel Aquí pasan Cosas paranormales Cosas muy extrañas Déjame un like Si quieres que vengamos Aquí anoche A hacer una exploración O meternos A la verga Ahí unos 24 horas Ahí de nochezaje Para ver que Para ver que Se nos aparece Vamos banda Estamos en el centro ya Pero para hacer Para hacer lunes Hoy es lunes Que estoy grabando este video Está un poco Calmadón Pero Si no Está bien Porque Entre tanta gente Me entiendo yo Me empieza a doler Un chingo La cabeza Vamos a la verga Y luego Nos Nos quieren llevar Nos quieren atropellar Y no Pues como Pues como Si Todavía ni siquiera Llego a la meta Lo que es Andar grabando los videos Pero pues Esta es la calle Creo que es Saldama No sé No me No me acuerdo Pero Simón Es la calle Una de las principales De aquí De la zona centro Pero aquí andamos Miren Hemos llegado aquí A una mazolinera No sé si ustedes La ganan La que matan Pero Lo que sí Mota Pero quiero decirles Y me senté aquí Un ratito Porque la neta Si está cabrón Pero quiero decirles Que Todavía conservamos Nuestro peso Nuestro varo Para poder Comprar el reto Así es Nuestro puesto Miren Ya vamos a llegar aquí Esto Perdón Le pregunté Una morra A una señora Me dijo Que era La calle De Allende Allende Zona centro Pero Simón Vamos a estar Llegando aquí A Beca Ranza Beca Ranza Es una de las Sonas un poco Más transitadas Y principales De aquí De lo que es El área De Saldío Covila Pero si no Vamos caminando Es para la raza Que se pregunta Si Si ando en el collaje No Pues como voy a andar En el collaje Si Imagínense Vamos en una calle Que se encuentra Imagínense Para estarme parando Para estarme parando Aquí En esta calle Y luego Para estarme Reverseando Otra vez Para allá Pues es mucho pedo O sea Mucho pedo Venimos cumpliendo El reto Y pues bueno Es un reto Que Pues es una sección Nueva Que quiero crear Aquí en el canal De YouTube Ya que pues Vamos a hacer Retos de cruzando La ciudad Con tan solo Un pesito Ando Un varito Así que pues Seguimos dándole Miren Rosa No se si vieron En las noticias Que Se estaba quemando La sierra Todavía se está quemando Bien machín Pobres animalitos Todo por un puñetas Que fue a hacer Una pinche carnazada Pero bueno Ni pedo Vamos a seguir Trabando Pero miren Les quiero mostrar algo Allí está El cine Para adultos Banda Así es El cine limpia Vamos a meternos A una A ver un peliculón Allí Y hay un batla Viejo cachondo Vamos a meternos Aquí Recordámele un like Si quieres que Vengamos a este A este cine No No puedo decir Porque luego YouTube Nos censura El video Pero este es el La vecina limpia Ahí ya salió Ese bate Eh Viejo cachondo Pues Si quieren que Vengamos A este cine Cineaje Que es especialmente Para adultos Compas Y seguimos Caminando No nos aguitamos Ya vengo Medio cansado Pero Hay que cumplir El reto Ahí va a andar El chile Que este pedo Si esta pesado La neta Osea Si La neta Si es una chinga La neta Me desmerezco Unos likes No voy a pedir Cuantos Ustedes nomas Denle like Y La neta Ya mero Se termina Esta agua Pero No hay pedo Pues es que Hay que darle Porque venimos Solamente Con 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 un peso Un baruco Un tostón Un pezón Venimos Y pues La neta Si esta cabrón La neta No es algo sencillo Pero Pues bueno Hoy estamos aquí Estamos en lo que es Ya La biblioteca principal Que esta de aquel lado Pero la neta Pues ya la llevamos De gane Ya Ya hemos recorrido Un chingo Y pues la neta Si Ya me duelen mucho Los pies Pero No hay pedo Todo es por el reto Y pues Los invito a que se suscriban Que me den like Y ya saben Esta es la excepción De un baro De Lero Lero Así que Pues Vamos a seguirle Pues vamos a combinarle Banda Vamos a darle Eh puñatín Que viene por el carril Donde va a dar vuelta Por la izquierda Y le da por la derecha A la hija de su pinche madre Por eso son mis corajes Cada que vengo Hace el tío Fue Willard Son mis corajes Pero Pues que más Hay que aprender a vivir Con esto Miren Aquí ya vamos entrando A lo que es Beca Ranz Es una de las calles Principales De aquí de De Saltillo Coahuila De hecho Pues Esta calle Yo creo Toda la gente De Saltillo Ha pasado por aquí Pero Simón Este Pues hay que darle Banda Y pues Hay que terminar el reto Todavía Seguimos conservando El varo El peso Y pues De modo Ahí está Le seguimos Informando Un gran compa Una vez vinimos a A grabar aquí Este pedo Nos metimos Nos metimos A este museo Que era el museo El quiroscopio Pero ya Ya lo cerraron Ya no está abierto Tendríamos Para entrar Tendríamos que romper La malla Que está ahí Pero si Si quieres ver Si quieres ver Como nos metimos Ahí A grabar El video Aquí Aquí te dejo La tarjetita Por este lado Por este lado Para que vayas Y lo veas Es un museo Totalmente abandonado Que se llamaba El giroscopio Bueno Bueno Ahora nos encontramos En lo que es El área De Beca Ranza Especialmente En la escuela Del TEC Estamos enfrente Aquí está Pues un restaurante La verdad No sé como se llame Pero para los que andan Buscando sale En este restaurante Contrata Y pues aquí estoy Sentado Banda Estoy completamente Solo Y ya sabe Que no le tenemos Miedo a nada Banda Ya se nos quitó El miedo De andar grabando Y que la gente Nos vea Que pues Ahí en saludo Banda Si llegas a ver El video Tú quedas pasando En el carro Suscríbase Cabrón Pero suscríbase Y pues ya nos cruzamos A la verga Sabe Que no le tenemos Miedo a nada Banda Y pues Ni modo Así es esto Y recuerden Que todavía Sigimos conservando El peso El pezón De esto Se trata El video De conservar Este peso Y pues Recorrer Prácticamente Toda la ciudad De Saltillo Este madre Pues es el Ateneo De la raza Que no conoce Aquí Pues es el Ateneo Banda Pero es preparatoria Y aquí enfrente Pues como ya les dije Es Pues el Tech de Saltillo Así que pues Seguimos caminando Banda Y pues Y pues Ni modo Acabo de topar Con esta novedad Aquí Enfrente del Tech Este Hay Unas carpas Unas mantas Que nos dejaron De aquel lado En En Causa De los feminicidios Que ha habido aquí Saltillo con Huila Y pues Ahorita se los voy a mostrar Están de aquel lado Ahí se pueden ver Los cartelones Que están allí Colgados Y si no se ven Pues Aquí les dejo Una foto Y pues Ni modo Hay que seguirle Grabando Banda Mírenos Ahí están Los cartelones Que les digo Hemos llegado Al segundo puente De aquí De Becorranza Este puente Pues tiene Varios dibujos Ahí Pintados De aquel lado Pero este Es el segundo puente Y pues Ni modo Hay que seguirle dando Todavía nos queda Mucho camino Por recorrer Y Todavía Seguimos Conservando Nuestro peso Banda Así que pues Suscríbase Compartan Like Ya sabe Como se llama El canal Lero Lero Y pues Hay que darle Banda No falta un chingo Esta raza Es una Es una chinga Bien Bien y bonita Como traigo mi cara Pero No hay pedo Todo es por una buena Causa De llegar a la meta Y pues Ni modo Aquí me senté En lo que es Mueblerías José Está aquí en Becarranza La gente que es de aquí De Saltillo Pues ya sabe Que pedo Ya sabe Donde estamos Y pues miren Todo pacíficamente Y pues Ni modo Me vine aquí a sentar Un ratito Pero ya Ya no aguanto Los pinches pies Y pues Ni modo Me dan ganas De quitarme los tenis Pero Pues hay que darle Y pues La neta La neta Banda La neta No es por mamar Nunca les he pedido Likes en los videos Pero En esta ocasión Si voy a pedir Porque la neta Siento yo Que me los merezco Porque Si es una putiza Si es una chinga Andar caminando Todas las ciudades De Saltillo Y La neta Ya ando todo sudado Y pues Si está cabrón Y luego Sin un peso Sin agua O sea Sin ningún peso Nada más Andamos con el peso Que De lo que se trata El video De ahí pa' más No traemos Nada más Ya Este El presupuesto Pues O sea No hay No existe Y pues No Se me hace Que voy a pedir Comida Regalada Que me regalen comida En los establecimientos Y pues Vamos a ver Que pasa Banda Y pues Hay que darle No hay que darle No hay que darle